Y ya no más Porque vean nuestras tradiciones wey No, no, no Ey Sonrías a la cámara Jejejeje Si le estás imaginando que estoy transmitiendo el wey La más chula que tengas José Pobre José Jejeje 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 Pobre José Jejeje 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 No se enoje maestro, enséñale al chalán Enséñale maestro Dele sus cachetadones Que se quiebre la pinche piedra, al menos el pomo Ya contesto Ahí va el que si sabe Hasta un lado José Hasta un lado José, ya ahí va el brujo Va a ser una pena wey no Se imagina cuando esté con la novia que carga la novia Uy ya valió madre Está más maciza Va a reír la piedra Enséñale bro Esa igualidad Ay José Ya se cayó el florero ¿Para qué lo tiras? Así despacito Aguas Tilín Despacito Despacito Sin miedo al éxito Tilín Mira mira ya se está doblando Aguasera ya aplastó No me maten No me maten Bájala ¿A dónde? Ya bajan las wey No hay otra puneta No hay otra puneta No hay otra puneta Ay que hombre Ay que hombre que sonrido El medio El medio meso Digo el medio metro Ahí está Ahí está No Ya le encaje Puede quebró la piedra Pero la botella no Sí Híjole esos 50 baros Completamos por el otro Vámonos Sácalos por ahí El sirio está en el sirio ¿Verdad Lope? El sirio está en el sirio ¿No? Sí Pero mi zapato no wey Quítanos Ya